Hola. Sigue los pasos que le indico para enviar una carpeta por correo electrónico Gmail desde Windows 11 a Android y viceversa. No avances el vídeo que voy al grano. No como otras. Busca la carpeta en Windows, haz clic derecho y comprime en archivo zip. Ahí la tenemos. Entramos ya a Gmail y vamos al botón de adjuntar. Buscamos la carpeta comprimida. Rellenamos como siempre el destino, asunto y cuerpo del mensaje si queremos. Enviamos. Si es un archivo grande nos saldrá esto, cambiamos lector por editor. Enviar. El que reciba el correo lo verá así, tiene que darle a la flecha para abajo. Solo habrá que hacer clic derecho y luego darle a extraer, así de fácil. En el caso de Android. Depende mucho, cada marca tiene su capa de configuración, y su aplicación, la mayoría permiten el compresión y descompresión de archivos zip. Pero si no te va bien, te recomiendo que uses una aplicación gratuita, y para mi gusto la mejor para explorar archivos. CX Explorador de Archivos. Cuando la tengamos ya podemos ir ver el correo en el móvil. Si es por Gmail, se verá así. Descargamos ya el archivo de Google Drive. Si el archivo es pequeño no tendremos que salir de Gmail, creo recordar. Abrimos el explorador que hemos adquirido, aceptamos lo que nos pida, que es solo la primera vez, y luego buscamos la carpeta en zip descargada. No hace falta hacer nada, directamente podemos ver lo que hay dentro. Ahora bien si queremos usar los archivos que hay dentro con otras aplicaciones tendrás seguramente que extraer para tener los archivos sueltos. Ve a los tres puntos, ahí está la opción. Ya está extrayendo. También puedes hacer el proceso inverso con cualquier carpeta si necesitas enviar una por correo, o por cualquier medio. ¿Qué le pareció? ¿Fui al grano o no? Pues muchas gracias por su atención. Un abrazo.